Buenas tardes, señora Velarde. El señor Saúl vendrá enseguida. Voy a avisarle que ha llegado. Gracias. ¿Realmente es un millonario? ¿Pero por qué se interese comer conmigo? ¿Acaso Victoria Valdés tuvo que ver algo con este hombre? Sería gracioso que la virtuosa impostora hubiera llegado tan alto. Mi querida señora. Aquí me tiene, señor Saúl. Y créame que a una señora casada no se le hace muy fácil comer con un hombre, aunque solo sea para hablar de negocios. Mi hermosa señora, es muy poco el tiempo que le robó a su esposo y a sus obligaciones. Aún así. Hoy está maravillosa. Su belleza es embriagadora como el vino dulce, como los aromas secos. Es usted muy gentil. Qué suerte la de su esposo. ¿Por qué, señor Saúl? Por haber obtenido de la vida un regalo tan preciado. Pero quizá él no lo aprecie tanto. Soñé mucho con el momento de su regreso, señora. ¿Sueña usted con frecuencia, señor Saúl? Sí, señora. Es un privilegio de los mortales. Ojalá que todos sus sueños se hagan realidad. Y los suyos también, señora. Es difícil, señor Saúl. Si lo que usted sueña se encuentra sobre la tierra, yo se lo puedo proporcionar. No exagere. Usted sabe que se pueden tener muchas cosas, pero no todas. Yo trataría de proporcionarle todas. Pero definitivamente hoy está más hermosa que nunca. Sus ojos brillan como los de una gacela en plenilumio. ¿Estás seguro de que me ha visto otras veces? Quiero decir que se ha fijado bien en mí. Desde el primer momento en que la vi, su mirada se clavó en mi corazón como una daga. Ahora, a eso debo añadir lo que usted hizo por mí. Lo que hice por usted. Bueno, eso, eso no tiene importancia. ¿Le parece poco haberme devuelto una vida que se me acababa, que se me escapaba por segundos? ¿No puede usted haber olvidado cómo me rescató del abismo en que me hundía? No, no lo olvido. Pero mejor no hablemos de eso, ¿quiere? Perfecto. Hablemos de usted y de mí. Créame que mi razón se nubla cuando la contemplo. Es una hermosa frase. La única que expresa de manera precisa es sentir por usted. Pues va a tener que guardarse esas expresiones porque una señora casada no las debe escuchar. Una señora casada que puede ser libre en cualquier momento. Podría ser. Si mi marido no me amara tanto. Él la ha tenido ya mucho tiempo a su lado. Se unió a mí para toda la vida. Y eso es lo que toda mujer desea. Toda mujer, menos usted. ¿Y por qué yo no? Sé que a usted las cadenas le molestan demasiado. Que ha visto el mundo maravilloso que existe lejos de San Martín, Río Negro. Bueno, en alguna ocasión. ¿Le gustaría recorrerlo todo? Descubrir cada rincón sobre la faz de la tierra. Pues sí. ¿A quién no? Yo puedo llevarla por todo el mundo. Estar atento para satisfacer el menor de sus caprichos. Como su más rendido y agradecido esclavo. Supongo que no son más que palabras. No, Andrea. Estoy hablando seriamente. Le estoy proponiendo que deje su casa y se vaya conmigo lejos. Muy lejos de aquí. Bien. ver. Bien. Gracias por ver el video.